Cuando salí de mi llano, yo sentí que me moría No funciona nuestro amor y no has querido darte cuenta Tengo por aquí, pues para que él se muñeca Y que tú me abrazas juntas a tu mano Y que te alejaré Y como dices mi hijita, deberías estar de vuelta Y que en mi casa te espera mi carita y tranquila ¡Echo hijita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es la cabeza? Estaba siendo limpia